Con total tranquilidad transcurrió el fin de semana en el balneario Hurtado gracias a los operativos de control, inspección y sensibilización liderados por el alcalde Melo Castro, quien en compañía del secretario de gobierno, la fuerza pública y la asociación de vendedores del emblemático sitio, trabajan mano a mano para reactivar progresivamente la economía en el río Guatapurí. Hoy nos encontramos aquí en el río, en el río Guatapurí, estamos revisando los protocolos de bioseguridad y qué bueno pues encontrarnos hoy que se está cumpliendo, estoy aquí con la asociación de los vendedores del río, Shirley su presidenta, la comitiva de la alcaldía, secretario de gobierno, bueno aquí hacemos una inspección. Lo que siempre le he dicho hoy a la comunidad que hoy es el compromiso que tenemos que tener todos, ya llevamos muchos meses de pandemia, siete meses que han sido duros para la economía y seguimos pensando en la salud de la gente, pero también tenemos que ser conscientes que la gente necesita trabajar y para trabajar tiene que tener el protocolo y tiene que tener el compromiso con la ciudad para que esto no se forme desorden, llegamos a la administración a poner el orden y esto lo queremos hacer de la mano de la comunidad. Durante los días sábado y domingo se llevó a cabo el control que permitió que el ingreso de los visitantes fuese con tapabocas y asumiendo con responsabilidad las normas de convivencia, el aislamiento social fue elemento esencial, las mesas en restaurantes fueron instaladas a dos metros y medio según Javier Guevara, propietario de uno de los establecimientos. Con la administración llegamos a un concepto, se están cumpliendo los protocolos, la medida de aislamiento, las medidas preventivas, el aforo se dio, le agradecemos a la comunidad por la concientización sobre las medidas que se están llevando, agradecemos a la administración el apoyo y el acompañamiento que nos han brindado. El trabajo articulado entre comerciantes, policía nacional, cámaras de comercio, las secretarías de salud y gobierno y tránsito en materia pedagógica y se llegó a un acuerdo de un aforo de 500 personas, incluyendo el personal de ventas para trabajar en un proceso organizado. La asociación instaló puntos para el lavado de manos y aplicación de gel antibacterial. Como vocero del gremio artesano Azoar, de aquí del Balear Hurtado, agradecerle públicamente por dándonos la oportunidad de escucharnos, cosa que siempre hemos pasado desapercibido, siempre hemos recibido atropellos todas las administraciones y en esto hemos tenido la oportunidad de ser escuchados, de tener, de que nos tienen en cuenta en cada uno de los aspectos que tenemos y hemos llegado a un acuerdo y vamos para adelante, unidos, vamos a seguir adelante y vamos a demostrarle que Valledupar sí puede. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.